La paz está con ustedes Una vez cuando leí este evangelio en la iglesia Lo interesante es que la gente tres veces me repetía Y con tu espíritu yo no sabía si reír o no reír Josef Ratzinger cuando era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe Dijo que la gente en la iglesia está tan despistada Que si es que el sacerdote dijera Querido Dios te pedimos que el techo de este templo caiga sobre nosotros por Jesucristo nuestro Señor La gente diría amén Domingo de la Divina Misericordia No vivamos este domingo inconscientemente Más bien pidamos que la paz de Cristo Misericordioso Llegue a nuestro corazón muy pero muy conscientemente Sin olvidar que Él nos ama mucho